Barraca Central y Lanús se enfrentan este viernes desde las 15.30 por la fecha 18 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Guapo y el Granate se miden en el Estadio Claudio Chiquitapia, con arbitraje de Silvia Truco y televisación de la TV Pública. Barraca saldría con Cristian Arce, Facundo Mater, Nicolás Ferreira, Gonzalo Paz, Juan Ignacio Díaz, Fernando Valenzuela, Iván Tapia, Carlos Arce, Pablo Moche, Bruno Sepúlveda y Neri Bandiera. Lanús con Fernando Monetti, Brian Aguirre, Felipe Aguilar, Matías Pérez, Julio Soler, Luciano Boggio, Facundo Pérez, Franco Orozco, Tomás Belmonte, Lautaro Acosta y Brian Blando.